Se prohíbe que los pendones de aspirantes a candidaturas de elección popular para el proceso electoral 2015 sean colocados en el primer cuadro de la ciudad, que corresponde desde el Boulevard Luis Encinas y Cultura de Norte a Sur, como de Reforma a Jesús García de Poniente a Oriente, así como otras vialidades. Sergio Orlando Flores, director de Inspección y Vigilancia, precisó que estas determinaciones son aplicables tanto para el proceso de precampaña como el de campaña. Y nos restringe el Quino, el Morelos, viene el periférico sur en este caso, viene la salida a la colorada, vienen ciertos bulevares ahí que tenemos que respetar, el Rodríguez, el Quino, nos marca la revolución en este caso y todo lo que es el primer cuadro de la ciudad. Indicó que además se restringe la ubicación del pendón, es decir, no deberá colocarse en no menos de 20 metros a las esquinas. Que no estén en los semáforos, que no tapen altos, que no tapen un señalamiento, eso es la regla general de esto. En cuanto a espectaculares y pinta de bardas, informó que es un tema que le corresponde a Sidúe. Claudia Gilmedel, Noticieros Televisa, Hermosillo.